Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar Ahora el tiempo me cambió Prociente estuve en casa sin poder salir Quería ser mi dueño Y a ti te quería y yo podía ver Que aquello era mi infierno Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar Yo siempre en casa loca por amar, loca por amar Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar Ahora ya no aguanto más Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo la noche, me quemo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo la noche, me quemo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo la noche, me quemo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo la noche, me quemo en la playa Sé que te fastidia que pueda salir Con todos tus amigos Y no sé que ocurra volverme a llamar Jamás has existido Tú siempre fuiste duro de velar, duro de velar Yo siempre en casa loca por amar, loca por amar Tú siempre fuiste duro de velar, duro de velar Ahora el tiempo me cambió Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo la noche, me quemo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo la noche, me quemo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo la noche, me quemo en la playa Y suelto mi pelo y pinto mi cara Me pierdo la noche, me quemo en la playa Y suelto mi cara, la noche, me pierdo la noche, me tu não b shreds